Poseidón, si ustedes no lo conocen, viene de la mitología griega y bueno, en la mitología griega se hablaba justamente de uno de los dioses de los mares, toma parte en el reparto literal de las aguas, un dios griego pues del mar y de los ríos, creador de enormes tormentas e inundaciones y portador de terremotos y de destrucción, tal vez el dios griego más perturbador de todos los tiempos, pero pues no siempre fue una fuerza negativa, Poseidón era colérico pero a su vez era un protector de los marineros y también como domador de caballos era el patrón de estos animales, para los romanos era conocido también como Neptuno, cabe señalar que los cultos a Poseidón datan desde la edad del bronce tardía y también la civilización misénica, como lo atestiguan las inscripciones lineales encontradas en Pilos, en el Peloponeso y en el Cenosos en Creta, de hecho Poseidón parece haber sido una de las deidades misénicas más importantes, tal vez no es de extrañar dadas las habilidades marítimas de esta cultura, también puede ser que Poseidón fue una especie de mezcla de un dios pregriego, una deidad indo-europea, se sabe que Poseidón como el dios principal de las aguas, también se le vinculaba con los cóleras y las protecciones de los mares y los ríos, así que los marineros o quienes vivían del agua, los pescadores, pues literal tenían que pedir permiso, pedirle permiso, tenían que evitar en la medida de lo posible, pues hacerle, pues no hacerle enojar, porque si no, terremotos, destrucciones, hecatombes. En la mitología griega, Poseidón era el hijo de Cronos y de Rea, y el hermano de Zeus y de Hades, imagínense, Dios, el nombre Dios viene de Zeus, fue una figura clave en las batallas por el control del universo entre los titanes, los gigantes y los olimpos, en su victoria los tres hermanos hicieron un sorteo para decidir sobre qué dominio reinarían, y Poseidón ganó los mares, el dios moraba en mansiones doradas bajo el mar, bellamente adornadas con coral y flores marinas, según la mitología griega. Tradicionalmente, en ese palacio submarino, que incluía los establos del dios de caballos blancos finos, se encontraba cerca de Egas en Eubea. Aparentemente, no contento solo con los mares, Poseidón a menudo interfería también en los planes de Zeus, y una vez incluso, dice la mitología griega, intentó derrocar a su hermano con la ayuda de Hera y Atenea. Fue como castigo por esa traición que Poseidón fue hecho para construir los magníficos muros de Troya, la famosísima Troya. La esposa de Poseidón era la Nereida Anfitrita, aunque había demostrado ser un poco difícil durante el proceso del cortejo, una vez huyó a las montañas del Atlas, el dios del mar fue ayudado por el delfín Delfius, que percibió a Anfitrita para volver y casarse con Poseidón. En agradecimiento, Poseidón se aseguró de que Delfinus fuera recordado para siempre, al hacer una constelación a su semejanza que aún lleva su nombre. Así que pues, Poseidón es responsable de otra criatura terrible, el Minotauro. El fracaso de Minos en sacrificar al toro como un regalo para el dios, dio lugar a que Poseidón hechizara a la esposa de Minos, a Pacifae, y se enamorara del toro. Y el fruto de su relación amorosa era la criatura mitad hombre, mitad toro, que habitó el laberinto del Cenosos. Poseidón entonces hacía y deshacía a su gusto. Bueno, ya que hablamos de Poseidón en la mitología griega, damos el, pues literal, la visión cronológica de las cosas de Poseidón, pues así han decidido los rusos nombrarle a este destructor, a este submarino, o como le dicen por ahí, dron nuclear submarino, este torpedo, capaz de crear tsunamis nucleares, olas gigantescas radioactivas, a su vez también capaces de destruir cualquier ciudad, pues cualquier ciudad costera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!